Hola, buenas a todos. Me presento, soy Sebastian Cage. Si no sabes en verdad por qué estoy con esta voz, te invito a ver el video del regreso de Fenixoneando para entender esto. En fin, como han visto, la mayoría de la gente que reproduzca este video, y venga de parte de Trolencio de Tony Revue, está habiendo un salseo actualmente en la comunidad loquendera de GTA San Andreas, el cual tenemos de parte, de lo que algunos denominan estafa, y otros que no es como tal. He visto varios videos de otros loquenderos, pero la verdad, no me ha resultado de forma convencional que alguno se haya explayado de forma madura respecto al tema, o asimismo, hay mucha desinformación, respecto al tema que se está tratando, y que no deberían recriminarle a Trolencio del todo para mi opinión. ¿Por qué digo esto? En este video, vamos a explayarnos, respecto a este tema como tal, desde María Sanz, hasta cada uno de los involucrados, con el objetivo de explicarlo desde un punto de vista neutral, y que toda la comunidad se informe como se deba. A continuación también pretendo que sea un video extenso, por lo que si no te importa mucho el mucho texto que te viene, el video está separado en partes, y así puedes pasarlo a la parte que más te interese, o saltar ciertas partes. Con esto y nada más, corre intro. Bien, para comenzar con todo esto, debemos explicar quién es quién en esta situación. Trolencio 911, es un youtuber que la mayoría de la comunidad del GTA San Andreas lo conocen, y que el mismo con el paso de los años, y su evolución en contenido y humor, logró ser de los únicos canales que con el locuendo, consiguió llegar a la cifra de un millón de suscriptores. El mismo siempre ha sido agradecido con su público, pero asimismo, con el tiempo siempre le han sido recriminadas algunas actitudes del mismo, siendo parte estos últimos meses de muchas polémicas que desembocaban en su canal, como el caso de la borrada de videos por suposiciones terroristas, o que fomentaban a la violencia, o como el tema del Windows 11. En un año complejo para el mismo, todavía ahí se ha desenvuelto en otra polémica, referido a la siguiente protagonista que hablaremos a continuación. María Sanz, trataré de censurar todo lo que pueda respecto a ella, ya que no sabemos que al ser de una corporación, podría tomar acciones con este u otros videos, es una operante del trading, cosa que les explicaré en un momento, la cual se ha hecho popular por ser la protagonista de varias publicidades en canales de gran cantidad de suscriptores, los cuales se alentaban a ir a suscribir a sus canales, o asimismo, su Instagram. La misma es una mujer conocida ya en otras comunidades de Youtube, las cuales también han realizado videos sobre ella, y que la presentarían como una gurú en el tema. Todo parece bien, la gente consume o ignora su publicidad, pero el problema, vendría a ser cuando investigas un poco respecto a ella, o a sí mismo, que esconde de fondo. La misma, se desenvuelve en su canal principal, operando bajo varios conceptos de trading, o estrategias a sí mismo, para ganar en lo que a continuación te explicaré. El trading, consiste en invertir en bolsa, a corto plazo, normalmente en un año, y a veces hasta solo en un día. Alguien que hace trading, busca comprar acciones de empresas al azar que se crea, puedan subir en un corto periodo de tiempo, o vender acciones que no se tienen de empresas que se crea, van a bajar, iré a comprarlas después. El trading llama la atención a mucha gente, y normalmente, la gente que descubre la bolsa, empieza haciendo trading. Las empresas relacionadas con la bolsa, ya sean brokers, entre paréntesis, un agente de bolsa, webs, etc., ganan mucho más dinero con el trading, que con la inversión a largo plazo. El trading ofrece la posibilidad de ganar mucho dinero muy rápidamente, cosa que atrae a prácticamente todo el mundo. Aunque en realidad, no sea dinero fácil, se vende como tal. No es de juzgar que seguro mientras veas este video, te aparezca una publicidad de este tipo, sugiriendo que descargues una aplicación de trading, y asimismo, mostrándote el proceso, se muestre como triplicas ganancias del dinero que pones a correr en esa aplicación. Una de las publicidades más conocidas en Youtube, es la de un joven que invierte dinero en esa aplicación para poder comprarse su Play 5, y en tiempo de una semana o 5 días, logra a través de varias pérdidas y algunas ganancias, llegar al objetivo, y conseguir la consola. Aún y así, es más fácil encontrar un trader que es vendedor de cursos, que un trader exitoso de verdad. Esto y se extiende demasiado, pero es para ponerlos un poco en contexto, aquellos que no conozcan del tema. Abajo en la descripción, te dejaré un enlace de esta información, la cual está muy interesante, para aquellos que en verdad no entiendan cómo se manejan las acciones, o la bolsa. Regresando al tema de María Sanz, esta misma lo que vendría a hacer, es publicitar mediante una imagen de millonaria, sus cursos o asimismo, videos explicándote cómo realizar operaciones como su broker, el cual dirige también, según la gente que copie sus movimientos, y seguí bajo la supuesta suerte, de esto que les explicaré a continuación. Guiado bajo el video que verán a continuación, esta persona explica de muy buena forma las razones de por qué esta mujer, es una gurú, y asimismo, porque es sospechosa la actividad que se promulga en su canal, o asimismo, que avala la misma, siendo que esta persona que realiza el video, es un trader con experiencia, y que conoce estos tipos de estrategia de marketing. Asimismo, se da por entendido según conclusiones, que esta persona, podría realmente ser parte del broker en cuestión, donde quieren que haga sus inversiones. Esto y puede ser confuso, ya que ella en sus videos, te muestra cómo ella misma gana invirtiendo dentro del broker, pero si realmente ella es el broker, realmente nos está estafando. Estaríamos hablando de Olympic, una empresa encargada de este broker, la cual se supone, ella trabajaría para ellos, publicitándolo, como una cara de marca, y asimismo, atraer gente que invierta en ellos. Asimismo, en el video que les sigo nombrando, y deben verlo para entender esto, se da por entendido que funcionaria, ya que no tiene los certificados válidos para ser fiable, funcionaria como un casino, o está manipulado para que en fin de cuentas, ellos ganen. Hasta aquí, puede parecer una estafa, pero déjame continuar con esto. Cuando se refiere a que puede ser un casino, esto significaría que, como cualquier casino, ganar dependería de la suerte, cuando realmente, en el trading se gana mediante sucesos reales, que repercuten a la empresa en cuestión que tú inviertes, por ejemplo, invertir en Coca-Cola. Justo cuando Ronaldo corrió la gaseosa, aseguraba que perderías parte de esa inversión, ya que sus acciones bajaron, y asimismo, hubo pérdidas millonarias, lo cual ocasionaría que tus acciones bajaran de precio. Volviendo con el caso, el mismo broker podría ser como un casino, ya que podrías ir ganando en principio ganancias con lo que invertiste, pero a corto plazo, si realizas un paso en falso, o la empresa supuestamente tiene un mal día, podría ocasionar que perdieras todas tus ganancias, o que las mismas, sean muy escasas. Estoy en el trading normal, es algo que suele suceder, pero si hay alguien que lo certifica, y asegura que tu pérdida tiene su razón monetaria, ya que tiene poder legal cualquier maniobra ilícita que intenten para estafarte, o hacerte creer que la empresa no tuvo un buen día, en el broker este de la empresa Olympic, no tiene esa certificación legal, que en países europeos, o norteamericanos, si tienen, y podría causarles a la empresa, varios problemas legales para poder transitar en ella, en cambio, en países como Latinoamérica, sin intención de ofender, son regiones donde no están muy bien cubiertas estas cosas, y que por eso, buscan apoyarse más en audiencias de estas regiones. Después de toda esta extensa explicación, vamos a la manera de la supuesta estafa, que utilizan ellos para venderte este producto. Bien, como habrás visto, la persona María Sanz que se encarga de ser cara de la publicidad, enseña a sí mismo todo lo que ha ganado con el pasar del tiempo, mediante esto mismo que fuimos nombrando anteriormente. Asimismo, para algunos ilógicos, busca hacer llegar a su canal sin más detalles a la gente, y lo que en mayoría de los casos, se consigue, y por eso y las vistas en la mayoría de sus vídeos a corto plazo, en su canal de tan poco tiempo de creación. El morbo que genera esta publicidad, sumado al trasfondo que luego hay en YouTube, y luego las opiniones de verdaderas personas metidas en el tema, ocasionan que el broker sea rentable en todo momento, y el negocio, por más mala publicidad, se lleve a cabo de forma efectiva, ya que la misma siga apareciendo en las publicidades de los canales, rectifica el éxito que tiene el broker. Mucha gente podría caer en esto, pero imaginemos que se promociona mayormente, en canales donde se involucra audiencia infantil, la cual consume esta publicidad, y podría llegar a incitar a echarle un vistazo, para luego intentar hacerlo confundir, respecto a formas de ganar dinero fácil, cosa que no es así, y solo es objeto de confundirte. Para gente mayor que consume esta publicidad, podría llegar a intentar ingresar a sí mismo en esto, y confiar totalmente su dinero a estos tipos de inversiones, sin saber que no es nada seguro de por si la maniobra, y no significa que en la mayoría de los casos, genere ganancias, lo que hace que luego la persona se siente estafada, pero al no tener un respaldo que valide sus perdidas, la inversión quedaría en nada. El ejemplo del video a continuación es muy bueno, en donde una familia que no tiene dinero, decide, y bajo la aprobación de ella por su estrategia, invertir todo su dinero en ello, siendo y que la misma no asegura que puedan haber ganancias, o sea una inversión que a corto plazo, no deberían realizar, si es que en verdad, habría problemas económicos. Más que una estafa, podríamos considerarlo, una estafa piramidal. Una estafa piramidal, consiste en un esquema de negocios, en el cual los participantes tienen que recomendar y captar a más clientes, con el objetivo que los nuevos participantes, produzcan beneficios a los participantes originales. Esta estrategia, ha sido muy discutida en distintos medios de comunicación, la cual radica en que, sin más explicación que la dada en el concepto, todo beneficia al que empieza este negocio, el cual en su mayoría, son productos que podrían afectar a los que lo consuman, y que la culpa recaiga, en el que publicita el mismo, ocasionando que la gente consuma y hable de su producto, causando que se haga un círculo de acciones, que desencadenarían en ganancias para el primero en la mayoría de los casos, si el producto consigue su objetivo inicial. Entonces, ¿eso no es estafa? Por un lado no, ya que el mismo no te obliga a hacerlo, y a sí mismo, es solo un objetivo de marketing básico, utilizando el dinero fácil como factor seductor, el cual muchas personas caen, y terminan arrepintiéndose quizás en el proceso. Pero por otro lado, sí, ya que el mismo tiene cosas ya dentro que no concuerdan, o a sí mismo, no es válido como tal de que si pierdes o ganas dinero, hay algo de fondo que respalda esto en su broker. Las personas que realizan la publicidad, no son culpables en un tal porcentaje, ya que a sí mismo, solo realizan la publicidad de la misma, sin conocer en la mayoría de los casos lo que se publicita. Pero por otro lado, también están obligados bajo un contrato que se firma en el proceso, el cual, como ya saben que pueden ser víctimas de que les saquen sus trapos sucios, fijan que los mismos publicitantes, no pueden difamar a la marca o persona, causando que toda la culpabilidad en todo caso, le recaiga al youtuber, que más que hacerle publicidad, no pueda dar su opinión, respecto al tema en cuestión, o a sí mismo, tenga una cantidad de vídeos predeterminada para publicitar el mismo. El youtuber Tony Revieu, se ha adjudicado el poder de informar a su audiencia, y a otras nuevas, respecto que Trolencio habría sido parte de esta estafa, el cual él ratifica esta misma información que nombramos antes, y presenta, a un y Trolencio, haber asumido que desconocía de ciertas cosas, la idea de que Trolencio sabía que le podía caer la gente que creyera que era una estafa, y él mismo ya tuviera diagramado todo. Asimismo, esto no lo beneficiaría a nadie más ni nadie menos que a la empresa en cuestión, la cual no le importa lo que diga la gente, el broker se hace publicidad sola, mediante estos tipos de polémicas, lo cual ratifican que el youtuber, si quiere hacer estos tipos de actos de devolver dinero, pierda el dinero en cuestión de lo que le valió la publicidad, y llegar hasta a hacerlo perder en la mayoría de los casos, con las normas firmadas en el contrato. No se puede decir que Trolencio, ni nadie que haya sido publicitado, tenga culpa en todo esto, ya que él mismo hasta puede realizar pérdidas monetarias en su canal por esto mismo, ya que serviría en la obligación de realizar estos actos, para ratificar que no formaría parte de estas estafas, y solo realizo publicidad sin más. Es el duro poder que tienen estos tipos de estafas piramidales, las cuales se benefician de la polémica, y de un accionar muy bien estudiado, el cual la gente con gusto confunde todas las cosas, y realiza un morbo que no lleva a ningún lado en la mayoría de los casos, más que a desentendidos que ocasionan en peleas. Este youtuber, Tony Review, manejo la información un poco mal, debido a que no se puede difamar de esa forma la persona, y asimismo, tampoco señalarlo de culpable tan temprano, si en realidad los estafadores son los otros. Por más que el mismo hubiera operado, desconozco la verdad si el mismo era consciente o no de las estafas dentro de allí, mediante que es complicado también, si alguien del canal invierte mucho dinero, ¿cómo se lo devolvería Trolencio? No creo que Trolencio formase parte de estos brokers, y solamente ha hecho una publicidad común y corriente como las de Brave que se realizan siempre, solo que esta es una de las más engañosas de la red, y que aparte que el trading es un tema complicado, son factores perfectos para llevar a cabo las siguientes estafas. Luego de haberles narrado todo esto, les invito a dejar su propia conclusión en comentarios, suscribirse si te interesa estos tipos de vídeos explicando salseos que se forman de la comunidad, dejarme tu like para apoyar esta investigación acerca del trading que he realizado, e invitarlos a mis otras redes sociales en la descripción, para continuar creciendo con mi comunidad, y este nuevo contenido. Yo fui Sebastian Cage, y Fenixoneando estará volviendo seguramente en un próximo vídeo, se me cuidan y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!